En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Bernabé, apóstol, del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, Vayan y proclamen que el Reino de los Cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino. Ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza, y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, una feliz semana para todos y un bendecido día lunes. Al comenzar esta nueva semana de trabajo, y puestos en las manos del Señor, celebra hoy la iglesia, la fiesta del apóstol San Bernabé. Al vestirnos de rojo, destacamos esta celebración litúrgica al tiempo que escuchamos la palabra del Señor, que invita a los discípulos a asumir un mandato. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. La iglesia, con un renovado acento y con una disponibilidad a la gracia del Espíritu Santo, está hablando de un nuevo Pentecostés, de una apertura renovada a la gracia del Espíritu Santo que nos empuja, que nos impulsa a salir a la misión. Si la iglesia no es misionera y si no sale a hacer misión, no es una iglesia fiel al mandato del Señor. Para garantizar ese mandato y el cumplimiento de ese mandato, están los apóstoles. Apóstol significa misionero, significa enviado, aquel que se ha formado y que es enviado. Bernabé vive esa experiencia especialmente en la escuela paulina. Crece en la fe de una comunidad, se hace en la fe de esa comunidad y sirve a la iglesia como comunidad, construyendo comunidad. Esta es una de las tareas más urgentes de la iglesia de nuestro tiempo. Hacer comunidad, vivir en comunidad, crecer en comunidad. Ruego a Dios que nos ayude al comenzar esta semana para que nuestro generoso corazón esté siempre en apertura a ser discípulos y a ser misioneros, a ser discípulos y a ser apóstoles. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Que nos ilumine con la luz del Espíritu Santo en este nuevo Mentecostés. Amén. Feliz semana para todos. Jesús, Señor, Salvador nuestro, fortalece mi fe y alienta mi caminar para que pueda mi esperanza estar puesta en ti. Sea portador de tu amor y misericordia para mis hermanos. Haz, Señor, que tu palabra llegue a todos los rincones donde haya hombres y mujeres dispuestos a cambiar su corazón y unirlo a ti. Bendice las familias que escuchan tu santa palabra y a todos. Feliz lunes, amados hermanos. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Gracias. 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 Gracias.